Buenos días amigos de Grupo Cantón, nos encontramos a las afueras de las instalaciones del Dijer Estatal donde en estos momentos trabajadores se están reuniendo para emitir una protesta y denunciar ciertas inconformidades por parte de uno de los subdirectores de uno de los departamentos de este sistema estatal para el desarrollo integral de la familia. En unos momentos más estarán dando un pronunciamiento al respecto pero por lo pronto se mantienen a las afueras de estas instalaciones en la ciudad deportiva.